Aquí lo que hacemos es una cocina autóctona, de temporada y de estaciones. Lo que intentamos es cambiar por estación. Ahora es verano, fresquito y viene invierno, otros guisos, cuchara y es lo que más o menos intentamos hacer. Es una cocina sencilla y sobre todo fresquita. Ahora es época de gazpacho, sopas frías y creo que es lo que está triunfando. La gente de hecho ya te lo está demandando. Hacemos cositas de aquí del mercado y de la lonja por supuesto de Javier. Es lo que más o menos estamos haciendo. Creo que es porque cuando se la gente hace piña con ellos, intentamos que no hagan primeras envidias, que seamos una piña y que aportemos lo máximo máximo a Javier. Javier porque yo pienso que Javier se lo merece. Javier es, yo cuando vine aquí me encantó y yo creo que Javier se merece una buena gastronomía. Y de hecho lo tiene. Tiene un producto que pienso que yo me he bebido bastante por ahí. Y no lo tienen, es la envidia. Han vinido vascos aquí a Javier, que son amigos nuestros, y dicen es que tenéis un producto que no les envidia. No les envidia. Entonces yo por eso digo que haciendo piña con la gente de restauración, conocer a la gente de otros restaurantes y ir a visitarles y ir a... O sea, pienso que los eventos que se hacen son muy importantes. La gente piensa que un evento es ir a comer, pero también es mucho servir para nosotros. Ir ahí a dar un evento, como es la lonja de Javier, que la gente que no lo conocía... Yo pienso que eso es primordial, para que la gente se anime. Y somos bastantes, pero hay que ser más, porque yo pienso que... De verdad que es bueno conocerla entre nosotros, conocernos. Y yo de hecho conocía a poca gente de que metí la Red X conozco a más, pues hacen reuniones continuas. Y pienso que... Que yo creo que es bueno ser de la Red X. Es bueno porque... Porque realmente estaba aprendiendo uno de los otros. Yo realmente no sabía hacer arroces y ahora conozco a Guillermo, conozco a José, conozco a todos. No digo los nombres de los restaurantes, por no hacer publicidad de ellos. Pero es verdad que son buena gente y hacen una cocina espléndida. O sea, que espléndida. Yo pienso que digo... Yo soy el peor. Es que lo digo, he sido el peor. Pero bueno, es verdad que hay que estar ahí metidos. Sobre todo... Bueno, yo les quiero mucho a todos, de verdad. Yo les quiero mucho porque sé que la gente que está ahí metida tiene ganas. Y como una persona tiene ganas, triunfa. Genial. Muchas gracias.